Los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 del departamento podrán acceder a la educación superior a través del Centro Regional de Educación Superior Ceres, ubicado en el Colegio Eustaquio Palacios de la ciudad de Cali, el cual será dirigido por el Instituto Intep de Roldanillo. Se le brinda oportunidad a jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 para acceder a la educación técnica y superior en forma gratuita. La idea es ampliar un poco más los cupos en un lapso de seis meses, tener más o menos unos 160 cupos más. El programa piloto que inicia el próximo 11 de agosto será en contaduría pública. Los estudiantes de acuerdo a su escogencia podrán obtener los títulos de técnico, tecnólogo o profesional en contaduría. Muchos de ellos que no han podido ingresar al sistema educativo en universidades privadas o en la Universidad del Valle y van a poder salir a través de estos ciclos propedúticos en su quinto semestre como técnico, en su séptimo semestre ya van a tener un cartón de tecnólogo y si terminan la carrera van a poder competir laboralmente ya como contadores públicos. Esto es lo innovador, además de ser un proyecto de inclusión social, es un proyecto que en lo académico responde a una verdadera flexibilidad. Los estudiantes interesados pueden obtener mayor información a través de la Fundación Social Factor Humano que financia el programa piloto. Por lo menos tener el IPFETS, no importa el puntaje que tengan y que pertenezcan al Estrato 1, 2 y 3. Y escribirá nuestro correo que sería f.factorhumano.hotmail.com. El teléfono mío sería el 304-667-6552-Pablo Saldaña. Los jóvenes que accedan al programa SERES deberán participar en programas sociales como un aporte al desarrollo de la región.